¡Lito! ¿Cómo estás, Shaq? Aquí andamos, la verdad, en la lucha. ¿En la lucha de qué? Dios mío, es que soy porre. ¿Que él es qué? Porre. Tengo poco dinero, pero bueno. ¿Que él es pobre? Sí, yo soy un porre. Pues como todos. La verdad. Vivimos todos en la emondicia. Bueno, sí, emondicia. Bueno, hasta ahí nomás, eh. Ya me está llorando. Ya me está llorando, en serio. Tengo chisme, tengo chisme. Chisme de acá. Sobre, Luke. ¿Qué pasó con Luke? Bueno, te cuento bien. Hoy llamó al abuelo, ¿ok? Temprano. Claro. Y parece que se encargó de, bueno, del problemita, de Leonardo. Parece que le cortó en pedacitos y bueno, lo llamó al abuelo para que llegue a un sitio y bueno, le mostró la cabeza y los cachitos. ¿Y él a la cabeza de Leonardo? Eh, yo no estoy seguro. Parecía ser él, digamos. Estaba muy mogulchado, estaba muy pegado, muy maltratado. Pero bueno, tenía los rasgos aparentes de él. Bueno. Eso sabe que se puede verificar, ¿verdad? Sí, sí, sí. El abuelo dijo lo siguiente. Guarda la cabeza para que cuando estés tú te la muestres. Sí, claro. Y yo como, como tengo un escáner, tendremos que hablar con la policía y no dilá, secuestramos a uno y que mire. También, eso es verdad. Y como no estoy mintiéndome lo calgo, eh. Es claramente. No faltaba, que te mienta. Hombre, mira lo ahí atrás. Es una victoria con tus entornos, eh. Me sorprende ver eso. Ya todo esto, ¿por qué? No, no, no entiendo, ¿por qué cojones lo mató? Si nadie dijo que lo matara. No, dijiste que lo corta en pedacitos. O sea, él hizo eso, lo cortó en pedacitos. Le dije que lo secuestrara y que le la jala, pero para sufrir, no para matarlo. Bueno, yo lo escuché. Lo secuestras y lo cortas en pedacitos. No hace mentira. Cortó en pedacitos. No, sí, le puso la puñalante. Me cago en puta madre. Han matado a Leonidas. Lo han hecho mierda. Pues me equivoqué. Bueno. Pues nada, ya está, brómeno. Claro, es que no se habla bien aún el americano. Y se me la busca la palabra. ¡Puta L! ¡La maldita L! ¡A esto que Leonidas muelas! Entiendo, a mí me pasa siempre. Y no soy japonés ni chino. Bueno, Leonidas no, Leonardo, perdón. Ahora voy. Dale. Hostia, ya, la Toros. ¡Maldita L! ¡Ah, Federico Pico! ¿Tú qué estabas haciendo? Vamos al hospital nuevo. El otro hospital estaba guay. La ubicación. Problema. Que generaba... Iba mal el mapeado. Se silenciaban. En algunos puntos no se escuchaba. Era la putada. ¡Ahí las puertas se hablen! ¿Te has fijado, Jack? ¡La puerta, mila, mila! ¡Se hable y se siela! ¡Mila, mila! ¡Mila, mila! ¡Mila! ¡Se hable y se siela! Es que no está habilitado aún. Está el otro mapeado. Está guapa, la verdad, eh. El otro mapeado está. ¿Qué? ¿No está más Samuel ahora? ¿Está aquí el asistente de Samuel? Ah, tampoco. ¡Buena tarde! No, no, no está el asistente de Samuel. Nos ponemos felices con nada. ¡Hostia! ¡Mira la farmacia! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa la puta farmacia nueva! ¿No? ¡En verdad! ¡Una cafetería, tío! ¡Donuts! ¡Qué guapa! Escúchame. ¿Qué tan loco sería abrir tu negocio aquí en el hospital? Mira, por ejemplo, aquí. Una cafetería. ¡Sí! Lo que me faltaba. ¡Hombre! Está guapo, ¿no? Vienes al hospital y te compras aquí unos donuts. Tío, yo lo único que pido es que esto, por favor, vaya bien de rendimiento, eh. ¡Buena tarde! ¡Con permiso! ¡Data! ¡Qué guapa la consulta! ¿Esta, no? ¡Mira las letras! ¡Mira las letras estas! ¡Qué guapa, en verdad, tío! ¡Muy consulta real, eh! Pues cuando tengo un accidente me quiero atender aquí, eh. Esto parece el primer mundo del hospital, eh. Este debe ser privado seguramente del hospital. A ver. Mucha privada. Mucha mierda. Mucha mierda. ¡A ver! ¡Tampoco estamos en nuestra casa, Jack! ¡También! Pero a ver, a ver, a ver, me lo dices a mí. Hostia mía, qué guapo esto, tío. Para hacerlo... Aquí son los tags, ¿no? Yo soy curioso. ¡Yo también soy un poco este loculioso! ¡Tú también! ¡No, Jack! ¡Tú no eres este loculioso! ¡Tú ole gay! ¡No, yo no soy gay, eh! ¡Tú ole gay, ya está! ¡Tú ole gay, ya está! ¡No! ¡Toma una puta! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Ya hay doctores por aquí. ¡Buenas! Dígame. Estaba pensando si podían hacerme un trasplante de cerebro. Pues aquí de momento es jodido. Además, chao. Es que nos dijeron que aquí estaban los mejores médicos ahora. Y que era una clínica pública, la cual no cobraban. No, 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 no. Bueno, pues nada, venimos en otro momento, entonces. Gracias, por favor. ¿Cómo vamos a apagar? Hasta luego, yo lo bendiga. ¿Qué pasa, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que ahí está поэтому la confianza ya que! Ya, que sí te va a apagar con razón, la confianza ya que hay que ir tu. y aunque tengas que corraja la confianza, entonces. Yo sé lo que entra primero.